pero antes vamos con mi compañero Ignacio Cortés. Nacho, muy buenos días, adelante. Mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. La situación de violencia ya la hemos vivido, la hemos platicado, la hemos dicho, y yo sigo con lo mismo y con esto voy a cerrar nada más este tema. Advirtiendo que esto es una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, que son desde luego federal, estatal, y municipal, y que lo mismo el señor Guarneros, que el señor Uriel, tienen una enorme responsabilidad. Son los responsables directos. Obviamente, los presidentes municipales tendrían que estar al tanto y al corriente de lo que sucede en sus parcelas, sobre todo aquellos que llevan ya varios años al frente, y no me digan que no saben quiénes viven, quiénes están, quiénes son, quiénes salen, quiénes entran. Si me dicen que no saben nada, entonces querrá decir que han estado ahí de noche. No se hagan que no saben. Mejor digan que o les da miedo, o tienen intereses, o les da igual, al final del cuento, pues, ustedes en sus buenos autos y protección, y el pueblo, pues, que se lo coman los gusanos, ¿no? Si así quieren hacerlo, pues, así háganlo, y así díganlo, ¿verdad? Y ojalá algún día estos pueblos que tienen ya mucho tiempo soportándolos a ustedes y a veces también a familiares, ojalá y despierten para no volver a darles un solo voto. Porque no lo merecen, porque si sus municipios están llenos de incertidumbre, están llenos de balazos, están ensangrentados, ¿de qué me sirve todo lo demás? Es el pueblo el que decide, el pueblo es el que manda. Viene el veinticuatro y viene la posibilidad del cambio, pero el cambio solamente se puede dar. Cuando los pueblos se arman de valor, cuando los pueblos van hacia adelante, cuando los pueblos, al final del cuento, primero, toman conciencia de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y de esa manera empiezan a trabajar y a carburar para alcanzar su verdadero bienestar. Son los pueblos, porque aún pensando en que no los permiten por lo que ustedes quieran, cuando el pueblo se decide, hay fuente ovejuna. Cuando el pueblo se decide, vienen los cambios en el gobierno. Ojalá y así sea. En una ocasión, Facundo Cabral le preguntaban que quién era el que estaba gobernando en Argentina. Y le decían, el que está gobernando y está temor, está ahí atemorizando, es Videla. Y él respondía, no señores, es el miedo. El miedo es el que está gobernando. El miedo es el que gobiernen los municipios ensangrentados y que no cambian sus gobiernos. Se necesita un enorme valor y una gran disposición para hacer las cosas uno a uno a uno hasta hacer todos. Andrés Manuel tuvo que batallar mucho tiempo para alcanzar el gobierno. Pero lo logró. El pueblo, para alcanzar su soberanía, para alcanzar su libertad, para alcanzar su seguridad, también tiene que hacer su esfuerzo. Si está esperando que alguien lo haga por ellos, no. Podrán ser dinastías. Lean la historia de China y verán como al final del cuento, tan entre la pirámide y las dinastías que mal gobernaban el país, siempre fueron lugares en los cuales se les invadía. Porque no tenían la fuerza, porque estaban débiles. Podrán tener hasta inclusive comodidades, pero si no tienen la cohesión y la unidad y un gobierno fuerte y responsable, de nada sirve lo demás. En sus manos está, en su sufragio se encuentra, y que por favor hagan lo que tienen que hacer. De lo contrario, padezcan lo que tienen que padecer, que al final son corresponsables de sus gobiernos, de los gobiernos que están, y no hay ningún poder humano más que el propio ciudadano, el que puede quitarlos. ¿Quién le puede quitar el cascabel al gato? El que se lo puso. ¿Quién puede cambiar su forma de gobierno? El pueblo. El pueblo debe ser de otra manera. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.